El director de Teresa, ¿cómo ha sido rememorar este personaje que ya le había hecho televisión en español antes? ¿Cómo va a ser el proyecto? Bueno, era un proyecto complicado, sobre todo porque Concha Velasco había hecho prácticamente bien en tres episodios, nosotros teníamos una escasa TV movie para contar la vida de ella. Entonces, bueno, el reto sobre todo era modernizar al personaje, ¿no? Encarnado en la figura de Marian Álvarez, que interpretó en el mundo principal, y sobre todo, pues, un poquito de algo de modernidad, y un otro punto de vista que no hubiera estado contado, ¿no? Normalmente más cinematográfico, un poquito más de thriller, ni tan histórico y turista, ¿no? Como por el paso ya estaba la que se dio en la serie. Hubo algo de miedo, porque tengo personas que han admirado en todo el mundo, ¿no? Porque Teresa es un día enterado. ¿Cómo fue este proceso? Sí. Bueno, yo miedo siempre, cada vez que me enfrento a un guión, estoy aterrorizado, y me levanto por la noche diciendo, voy a ser un capaz, no sé, hacer esto, no sé, hacer esto. Lo cual es un buen síntoma, porque significa que pones lo mejor de ti para hacer el trabajo. Básicamente, lo que quisimos, Juan Mar Romero, el guionista y yo, era desde el origen divertirnos con Teresa. Y no veíamos que Teresa fuera un personaje que está asociado con eso, que lo pusiera a la sentación, al enterramiento, a todos estos valores, pero queríamos que fuera una mujer a la que siguiera guía, ¿no? Para mucha gente, porque carna muchísimos valores. Entonces, con eso en mente, empezamos a consumir con la historia. Sí. Bueno, también, estamos por día doble, porque es el minicero del tiempo también nominada, casi el primer capítulo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has estado con tus proyectos tan diferentes, pero que estás aquí con tus nominaciones? Bueno, pues una suerte, ¿no? Bueno, yo, cuando acabé mi primera película, me dije que, y, también, de los historiadores de televisión, me hicieron este serie del tiempo, lo que para mí es como la mejor serie posible, ¿no? Sí. Y después de hacer la primera temporada, fui a hacer Teresa, le dieron total libertad creativa para hacer lo que quisiera, ¿no? Después, otra vez, en la semana de parada de mi misterio. Por lo tanto, creo que he estado como en las mejores descripciones posibles en cuanto a trato, calidad, respecto a la figura del director. Sí, no, porque es verdad que en España no se toma tanto en cuenta esto, pero como de estar allá en Portugal en Estados Unidos, que es como una estrella, ¿no? Y en España debemos considerar mejor esto, ¿no? Bueno, estamos haciendo ese camino, ¿no? Estamos haciendo el camino entre el showrunner, el director, digamos, empezar a darle valor a los guionistas, empezar a darle valor a los directores. No son meros realizadores, no son meros editores de diálogo. En el fondo, es un lenguco artístico que tiene su voz, ¿no? La gente está en la política que ha triunfado en la luna de la Número A, y hay que reivindicar un poco la política de autores que me da la televisión. Gracias a todos los televidentes, usuarios, lectores de Movies, que nos ha agradado un musica para todos.